Hermano Puertas, estuve mucho tiempo apartada del Evangelio. Me reconcilié hace poco. Estoy arrepentida de todos mis pecados. ¿Puedo participar en el púlpito? A su tiempo, el pastor es la autoridad de la iglesia después del Señor. Te va a poner en observación y Dios le dirá ¿Cuándo puedes comenzar a ejercer en la presencia de Dios y delante del pueblo del Señor?